muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el episodio anterior hemos pasado por el gimnasio de los geodudes el gimnasio de geodudes también conocido como el gimnasio de los geodudes aunque la líder ya tenía un pokemon diferente a geodude que es un nose pass y pues yo sí quien se ha llevado a todos los pokemon por delante y está el nivel que está al nivel 15 me acaba de dar cuenta que la naturaleza mansa no aumenta la defensa especial sino el ataque especial y reduce la velocidad si más no me equivoco y no aprendió ninguno nada nuevo darú ha caído por un golpe crítico de un tumba rocas de parte de youtube y agar de no me di cuenta que el tumba rocas no no pues no me di cuenta que le bajo la velocidad por eso yo duda atacó antes que ella y eso me constró la victoria pudo haber curado pero pero me confié demasiado que iba a atacar primera así que acabó derrotada por ese exceso de confianza y yo sí fue quien se llevó quien derrotó a todos los tres pokemon a los a dos diodos y aún nos pasa aunque ese nos pasa así que costó lo suyo derrotarlo tanto absorber y absorber de por sí absorber es un ataque débil pero al final nos llevamos la victoria y ahora sí vamos a continuar con la medalla roca digo con la medalla piedra no aumenta ya sea no solamente el ataque de los del equipo sino que también me hace sino que también hace que utilice que pueda utilizar una cm3 sin por fuera cámara y la mt que nos dio a petra como como con la mayoría de los líderes de gimnasio de tipo roca es la mt con tumba rocas entra si manuel me equivoco fue la única la primera que nos queda la smt después de derrotarla ah eres tú fuiste tú fuiste quien me ayudó en el bosque petalia que sí ayúdame otra vez el equipo aqua me ha robado las piezas de fondo si no la recupero voy a tener problemas graves vaya vaya se le le robó unas piezas y le pide a un niño a que las recupere vaya vaya cosa interesante no sé por qué no mis poquemos sólo más ahora vas a ver después de en pokemon todo juego blog nos da la mente tumba rocas que en la primera generación realmente que nos da lo que son nada más y nada menos qué 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 venganza que no tiene nada que ver con el tipo roca pero eso dice mucho de su defensa qué aguanta los ataques y se los devuelve al doble todo el daño que recibió le se los da los regresa al doble pero en la tercera generación de pokemon rojo fuego y verde hoja nos dará mt tumba rocas los únicos los únicos usuarios de tipo rocas hasta que yo sé que no dan la mt tumba rocas son rojo de ciudad pirita vecino y la coaguna mayla de la región de alola a la cara vamos a ver qué pokemon nos topamos un taylou no está mal si por qué no vamos a atrapar ese taylou bueno vamos a la adaptación adaptación depende del terreno se vuelve se vuelve un ataque diferente en este caso como estábamos en la hierba se convierte en en paralizador vamos a capturar a taylou ya que está paralizado vamos a lanzar una un árbol porque no parece que no no es suficiente pero bueno vamos a intentarlo con vamos a absorber energía sin aunque hay que tener cuidado porque esto de pelo con su habilidad puede aumentar su ataque al estar paralizado por suerte está paralizado no se puede mover vamos a seguir absorbiendo vamos a ver si podemos capturar a este taylou vamos a intentarlo ya se perdió una honor ball vamos abrar vamos a ver si podamos lo maestro vamos a ver si podamos seguir Casi. No me dará experiencia, pero conseguimos a alguien más en el equipo. Taylou, el Pokémon Pekebuche. Es pequeño, pero muy valiente. No tiene problema a enfrentarse a un Skarmory más grande en igualdad de condiciones, pero cuando tenga hambre, pierde determinación. Vamos a ponerle valiente. Sí, ¿por qué no? Ese será el mote de esta Taylou. Y, como ven, esta Taylou tiene la habilidad Nagaias, que sufre de ataques si sufre parálisis, envenenamiento o quemadura. En otras palabras, por el momento, neutraliza la quemadura. Así. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ir a curar a Valiente. Estamos de vuelta. Ahora sí, ya hemos curado todo, aunque podría llevar a Valiente con Parálisis para que su ataque aumente, pero no quiero atentar a la suerte. Vamos a enfrentarnos a estos entrenadores para aumentar el nivel. Mis Pokémon de tipo bichos son duros como ellos solos. Ahora verás. Y nos enfrentaremos al cazabichos José. Ahora ya mi equipo ya no está en el tipo bicho, ya que gracias a una nueva integrante... Sí, vamos a atacar directamente. Foco energía me aumenta las posibilidades de golpe crítico, pero hay momentos en que no los da. Que tenga posibilidades que no los dé, así que no me sirvió de nada. Así como pasó con el doble equipo, que no me sirvió de nada, ya que Garde cayó derrotada. Ahora tenemos dos hembras y dos machos en el equipo. Está totalmente equilibrado. Ya no sirve de nada en esos momentos. Porque Valiente ya acabó con ellos. Bien, nivel 9. Y derrotamos a José, el cazabichos. He perdido. Yo es lo que pensaba que esto era pan comido. Bueno, después de todo, llevo un Pokémon de tipo volador, que esperaba. Y tenemos un repelente. ¡Perfecto! Yo estuve en la escuela. En casa, en el camino de la escuela a casa. Y viceversa. Y vaya, tenemos una estudiosa. Corina. Genial. Esa, para... Valiente. Si me envenena o me paraliza. Va. Puso el efecto que no me conviene para... Valiente. Ah. Vaya. Valiente está dormida. Eso llevará tiempo. Sí que está una durmirona. Eso va a ser difícil. Sí. Eso. Debotamos a Stunz. Y ganamos a Corina. ¡Perfecto! No me lo puedo creer. ¿He perdido? Efectivamente. ¡Has perdido! Y ahora... Va a haber una batalla doble. Así que... Ah. Un abra. Me encantaría. Pero... Un Pokémon... Diamante. Bueno. Nada. Aprovecharé para... En lugar de voy a aprovechar esa oportunidad para curarme. ¡Perfecto! Aproveché esa oportunidad. Gracias a esta... A este abra nos dio posibilidades de curarme. Una verdad. Batalla doble. ¡Perfecto! ¡Ups! Aunque pude haber cambiado a Daru. Por aquí no se llega a ningún sitio. Me aburro. Así que luchamos. Efectivamente. Vamos a luchar. Flavio. Y... Ah. Geodude. Y el Shroomish. Valiente no creo que tenga posibilidades contra... Geodude. Pero por otra parte... Esta es el Shroomish. Así que... No pasa nada. Ah. Pude haber colocado a Daru. Pero bueno. No pasa nada. Que podría salir mal. Que podría malizar. Por suerte no usa ataques de tipo roca. El siguiente Ignacio. Tanto Valiente como Garde van a lucirse. Ya que el siguiente Ignacio... Ellos dos tienen una ventaja. Aunque... Va a ser difícil por la parte física. Esta es la situación. Razón de más para que... Valiente se quede. Valiente poco a poco va a alcanzar al equipo. Y se... Y derrotamos a este low top. perfecto puede ir para el guay flavio y carlos me he quedado sin aliento qué divertido y eso que he perdido está bien mientras se divierta no pasa nada se pierde ese es el espíritu deportivo y nos sopamos con este montañero prepárate para una buena sacudida el montañero de van por ahora nos sopamos con puros geodux vamos a colocar a daru mismamente listo y como como dato curioso ya está a punto de aumentar el nivel vamos a ver si hay experiencia suficiente para aumentar de nivel o no en ese daño que me hizo no sirvió nada porque ya me pude con el absorber y darlo aumenta el nivel 14 otros dos vamos a colocar a valientes simplemente para que gane experiencia nada más podría dejar a dar un pero estaría desequilibrando el equipo vamos a absorber la energía y san se acabó eliminado eliminado ganamos la batalla por el momento no voy a gastar mts siento mi son porque como las usen se me acaban ha sido visto y no visto y daru está evolucionando y daru está evolucionando daru evoluciona a el hombre enhorabuena enhorabuena tu daru se ha convertido en el hombre y aquí tenemos el primer evolucionado daru daru evolucionó al hombre no creo que se saque muy bien por su defensa pero sí por sus ataques especial y defensa especial aunque su naturaleza no sea muy no sea no sea para tirar cohetes al menos la velocidad está un poco cercana al ataque especial y defensa especial por la parte física como que no destaca mucho y ahora sí nuestro primer evolucionado daru y ahora sí bueno antes de ir a esa cueva vamos a pillar esa pokeball que es una especial x y entramos a esa cueva oh y ahora que hago estaba paseando con mi peco cuando un gamberro con muy mala pinta se abalanzó sobre nosotros ese desgraciado se largó con mi peco precioso wow peco vuelve y a ese señor le quitaron su pokemon y aquí estamos en el turno el fervegal y conseguimos una pokeball guay del paraguay vaya vaya con el nombre aquí tenemos a wismur otra adicción para el equipo vamos a ver como me da al estar brotado vamos a capturar un pokemon cuando el pokemon está alborotado no se le pueden dormir no se puede dormir bueno o quizás los pokemon que está a su alrededor no se pueden dormir y hemos capturado a wismur 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 pokemon susurro suena con el mismo volumen que un reactor aspira a través de canales auditivos por eso puede gritar continuamente sin parar de recuperar para recuperar el aliento y este pokemon se lleva el nombre de bulloso y ahí está vamos a no he mirado las naturalezas de valiente a muy como no es tan no es muy conveniente que digamos naturales amigados a aumentar la velocidad pero disminuye el ataque lo cual contra resta el tipo ya que tanto tipo olor como el tipo tanto tipo olor como el tipo normal aunque no un pokemon manso igual que bien yo si bueno si tengo dos tipos plantas porque no puedo tener dos tipos normal listo y a curar se ha dicho a curar a bulloso y ahora si poco a poco voy formando el equipo y eso vienes a por mí pues te doy voy a dar una buena y nos encontramos con el recluta del equipo agua por todos los pokemon este pokemon que he secuestrado ha resultado ser una carga inútil y pensar que me he escapado a todo correr con esta virrea de túnel en esta fuerza virrea de túnel hey tú quieres luchar conmigo eh si adelante a luchar contra el equipo agua se ha dicho creo que bulloso no va a hacer mucho contra este puchillena así que voy a cambiar por valiente aunque tendré que cambiarlo por otro eso es probable hay que prepararse para ataque ah lástima que no tenga vista lince porque si no la presión no se debería tocar vamos chico tazo ya casi lo acabo ataque rápido y con eso derrotamos a puchillena y bulloso aumenta el nivel 7 wild del paraguay y ganamos al equipo agua brrr mi brillante cabrera criminal ha llegado a su fin y con eso ganamos 220 poquets aquí falla algo el jefe me ha dicho que sería un trabajo chupado solo tenía que robar un paquete de bond puff pues si tanto lo quieres para ti y conseguimos las piezas de bond si era sencillo pero no contaba con una cosa con un entrenador que se le haga frente pico estás sano y salvo pico te debe la vida mi nombre es el señor arenque y tú eres ajá ah jonathan muchísimas gracias bueno si te puedo ayudar en lo que sea no dudes en decírmelo me puedes encontrar en mi casita de la playa cerca del bosque petalia ven pico tenemos que volver a casa ese pico es un wingol y ahora si ya estamos listos ya el túnel de gales es como una combinación de ferrica y verde gal y aquí hay unos un par de entrenadores porque no enfrentarme a ellos aunque valiente no creo que esté en condición a no ser que a menos que listo eso ahora ya es otra cosa vamos a enseñarle corte a nadie más nadie menos que Yoshi si vamos a quitarle malicioso o no sé si malicioso no lo utilizo mucho así que da igual da lo mismo y ahora si llegó el momento de usar corte y ahora nos enfrentaremos a este par de entrenadores para tu información nunca nadie ha logrado superarme en nada eso ya lo veremos cuando veas la maravillosa bien fiel de mis pokémon caerás ante su belleza y la victoria será mía eso lo crees tú y con con y con contra un par de niños ricos Sarita y Israel lo tal y si también genial perfecto para valiente vamos a vamos a usar alboroto y vamos a picotearle a este ninufar como era de esperarse bueno en el episodio anterior Daru recibió un golpe crítico ahora este lo tal recibió un golpe crítico parece que los niños ricos tienen cinsa guns defensa me bajan la defensa vamos a lanzarle gruñido para bajarle el ataque mientras bulloso hace un alboroto ah insonizar claro bulloso no se le baja el ataque porque insonizar bloquea los movimientos sonoros vamos a atacar con vamos a cambiar de ofensiva a de defensiva a ofensiva una creo creo que no sé si debería usar el foco de energía pero dos tráticos me bajan mucho la defensa wow crítico genial y ahora valiente ataca este aunque se curará con el reservor a todos bueno por lo menos ya uno ya se gastó un turno por algo se porque mona se supone la su mate a ver si voy yo se acaba con el si según que está en rojo o atacar al otro algo de todos no atacados porque van al mismo tiempo pero sino que a un rival al azar a un objetivo al azar y bulloso aumenta nivel 8 perfecto bulloso se tranquilizó vamos a atacar juntos ataque rápido espero que mi exceso confiesa no falle perfecto fallo ese ataque y ahora si derrotado y ganamos a nivel 13 ataque ala si porque no por ese picotazo listo ganamos conseguimos el ataque ala puchillena vamos a vamos a seguir vamos a estrenar nuevos movimientos ataque ala de lo mucho que va a servirle el aullido y bulloso aumenta el nivel 9 perfecto y con eso ganamos a los niños ricos hay que fatalidad es una nueva experiencia para mi no no puedo ser y además es imposible bueno con todos el resto de entrenadores me enfrentaré por fuera de cámara así que si les les gustó no duden en darle un like super efectivo suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con amigos eso es todo amigos aquí mister y nos vemos la próxima hasta luego